La bóveda verde, la Cámara del Tesoro del Palacio Real de Dresde, en el este de Alemania, ha sufrido esta madrugada un robo de cuyo alcance todavía no hay una valoración oficial, pero que medios locales califican como una acción espectacular. El valor de lo robado podría alcanzar millones de euros en una acción que se llevó a cabo a las 5 de la madrugada, tras detectarse un corte de electricidad que dejó sin corriente el palacio. Esta circunstancia pudo haber sido aprovechada por los autores del robo, que presuntamente accedieron al lugar a través de una ventana. La bóveda verde cuenta con una de las colecciones de joyas reales más valiosas de Europa y se aloja en el Palacio Real de la capital, Sajona, donde el príncipe de Dresde y el rey de Polonia, Augusto II el Fuerte, reunieron sus colecciones.